Bueno ya Isabela, amigos de Enlace Puebla, el día de hoy vamos a comentar sobre algunos dolores ginecológicos que es lo que más afecta realmente a las mujeres de entre 15 años hasta los 45 años de edad, que es cuando ya dejan de arreglar. Lo más importante en ese tipo de pacientes, cuando realmente usted amiga presenta un dolor abdominal junto con algún tipo de sangrado que sus periodos sean demasiado cortos y muy abundantes, junto con el dolor abdominal, como ya he dicho, con dolor de cabeza y fiebre, debe de acudir inmediatamente al médico porque esto puede ser la presencia de algún tipo de miomas o de quistes, que como sabemos los miomas y los quistes son un tipo de tumor benigno, pero es realmente importante diagnosticarlos a tiempo y ver en qué situación se encuentra el tipo de mioma o ya sea el quiste. Aparte de ver la situación en la que está, hay que ver cuál es su localización. Por eso lo más importante, los síntomas que realmente van a presentar va a ser que tengan unos periodos cortos, que esos periodos sean realmente abundantes, junto con dolor abdominal fuerte, fiebre y dolor de cabeza. Si es lo que pasa, debe de acudir para que le puedan realizar un ultrasonido y aparte de realizar un ultrasonido, se le debe de hacer una buena exploración física para encontrar cualquier tipo de tumoración. Ya con esto, ver la localización del tumor y los números que hay de miomas, porque estos miomas suelen ser múltiples, se debe de acudir al médico para que le den realmente el tratamiento específico, que también puede haber tratamiento médico para los miomas, pero el más específico y el tratamiento de elección para los miomas es la cirugía. Al igual que también para los quistes, este tipo de tratamiento son la cirugía. Por eso es importante que siempre acudan con su ginecólogo por lo menos una vez al año. Lo más sugerible es que siempre acudan dos veces al año. También para todas las mujeres es importante siempre realizar el examen Papa Nicolau, porque muchas mujeres siempre tienen el miedo de saber cuál va a ser el resultado de ese tipo de examen, porque siempre tienen la manera de pensar que con ese tipo de examen, siempre les van a decir que tienen algún tipo de cáncer. Pero realmente es importante hacer este tipo de estudio para diagnosticar cualquier tipo de cáncer. El cáncer de cervix que es el que más afecta a las mujeres, por eso deben de hacerse este tipo de estudio. Nunca deben de dejar de pasar este tipo de estudio que es muy importante para ustedes. Bueno Isabela, hasta aquí mi comentario. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!